Durante el acto de sufragar, la y el elector no solo se enfrenta a una boleta en una urna, también están presentes sus problemas, necesidades, emociones, deseos, pasiones, expectativas y sentimientos. En esta entrega informativa hablaremos del voto en blanco, nulo y de la abstención. Depositar en la urna una boleta en blanco sencillamente a la hora del conteo pasa a la fila del voto nulo. Ambos, para el votante, es la expresión de no estar de acuerdo con ninguna oferta política. Sin embargo, hoy en día, en la democracia mexicana, no hay consecuencias políticas para dicha insatisfacción. Hace seis años surgió un movimiento en donde se intentó motivar a anular el voto para provocar cambios significativos, pero no tuvo éxito, manifiesta el académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Jaime Tamayo. No resultó, fue muy limitado su impacto, no pasó de un 2% o 3% real, porque claro que hay una anulación mayor, pero corresponde a la anulación normal de la mala cruza de boletas que hace el ciudadano en muchas ocasiones por falta de información, de manera pues que no tuvo un impacto importante. El voto abstencionista o voto nulo, cuando es anulando el voto o no asistiendo, solamente tiene un impacto cuando es mucho mayor de lo que es normalmente. Entrevistado por separado, el también académico por el mismo Centro Universitario Francisco Aceves, lamenta que no haya consecuencias políticas para hacer valer la intención del voto en blanco, el nulo y el abstenerse, que son expresiones dirigidas a una clase política con oídos cerrados. Resulta en términos del modelo democrático inútil en nuestro sistema, desgraciadamente, desgraciadamente porque si tomamos la situación en México donde hay una crisis de representación brutal, un alejamiento y un divorcio de los partidos y de la clase política con el ciudadano, el ciudadano no tiene este tipo de herramientas que pudieran servirle para decir, sabes qué, no estoy de acuerdo contigo. Movimientos fuertes y generalizados ayudan a realizar reformas. Por ejemplo, en el último tercio del siglo pasado, jugó la ilegitimidad, el abstencionismo y un candidato único a la presidencia de la república, que orilló a la reforma política de 1977, dice el académico Jaime Tamayo. No pudieron hacerlos que sacaran candidato propio y entonces López Portillo fue solo a las elecciones, no tuvo candidato opositor y si algo caracteriza lo mínimo que puede haber en una democracia es oposición, si no, pues no estamos hablando de democracia, posibilidad de alternativa o por lo menos simulación. Si el voto nulo y el abstencionismo fueran porcentualmente significativos, debería de haber otra reforma política, señala Jaime Tamayo. Si bajara la participación a un 30%, entonces sí, ya estamos hablando de una reacción social de rechazo al sistema electoral y al sistema de partidos. Pero si hay una diferencia de dos, tres puntos, como fue el voto nulo, que subió dos, tres puntos, el voto anulado en los procesos electorales, pues tampoco logra un impacto importante. Los entrevistados coinciden en que los votos en blanco, nulo e incluso el abstenerse en las elecciones federales como la local de este 7 de junio solo benefician al PRI, que actualmente es el partido en el poder federal y estatal, como en el pasado reciente el beneficiado fue el PAN. El voto en México es un derecho y una obligación, sin embargo, no hay sanción legal para el abstencionista a diferencia de otros países. En la siguiente entrega informativa hablaremos del comportamiento de las y los votantes y de la clase política en las elecciones intermedias. Para señal informativa con imágenes de Jorge Álvarez, Josefina Real.